La ciudad de Ushuaia hemos comenzado junto con la dirección de energía provincial, un trabajo de recuperación de espacios públicos, poniendo nuevas luminarias y en algunos casos inclusive luminarias específicas de LED, generando un nuevo sistema energético y de iluminación, para encontrar que los lugares que estaban totalmente oscuras empiecen a ser lugares seguros, lugares que sean amables para la gente y que se pueda utilizar en cualquier tipo de horario nocturno. Así que hemos iniciado y se ha hecho un trabajo específicamente en el playón del Felipe Varela, que es un playón deportivo y recreativo, que tiene juegos y también tiene una canchita de fútbol. La comunidad de Felipe Varela venía hace tiempo, hace más de dos años, que venía solicitando un cambio de luminaria, por más que no nos corresponda a nosotros y sí le correspondía a la municipalidad, lo hemos hecho porque creemos que el vecino necesita esto, los jóvenes necesitan espacios de esparcimiento. También hemos cambiado la luminaria que está frente a las instalaciones de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, para darle seguridad y confort a los estudiantes, tanto en la entrada o la salida, en los horarios nocturnos. También hemos trabajado junto con la Secretaría de Gobierno en las luminarias de la cancha de fútbol 11 y últimamente en el skate park, que está ubicado cerca de la calle Magallanes, donde muchos jóvenes de nuestra sociedad lo ubican como un lugar preferente para realizar tanto piruetas en bicicleta o en skate o estar compartiendo con amigos. Creemos que darle luminosidad y también generar un trabajo de recuperación de toda la instalación, le va a dar a los chicos un lugar donde ellos puedan dignamente divertirse, estar seguros y su familia sepa que están en un muy buen lugar. Puntualmente eran lugares que nosotros veíamos que estaban desatendidos y se aprovechó un sistema energético nuevo que estamos experimentando tanto en la vía pública como también en las instituciones educativas, que hay dos o tres instituciones por ciudad que se está haciendo un plan piloto. Así que creímos que es una muy buena oportunidad para avanzar y la comunidad del barrio, en especial de la ciudad, lo está reconociendo, así que vamos a seguir trabajando. En algunos casos los vecinos nos acercan su inquietud y en otros casos ya tenemos identificado el lugar y avanzamos en un programa previsto.